Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo para realizar otra actividad en tu cuaderno de cuadro alemán. Y ya sabes, lo primero que tienes que hacer es observar que tu cuaderno esté colocado en la posición correcta. Una vez que tu cuaderno está colocado en la posición correcta, vamos a comenzar. Muy bien, ya está aquí mi página como la tuya. Ya sabes que no tiene ningún trazo y la palomita nos dice, escribe aquí. Y el día de hoy vamos a realizar dos trazos muy sencillos. Es el mismo que realizaste la vez anterior, pero lo vamos a hacer dos veces. ¿Te acuerdas que hicimos dos cuevitas juntas? Bueno, el día de hoy vamos a hacer dos columpios juntos. Fíjate muy bien, empezamos junto a la palomita, empezamos como la vez pasada de arriba. Es un columpio y otro. ¿Ya viste? Es como si fueran dos U. ¿Ya viste? Así, una en un cuadrito, otra en un cuadrito. Espacio, espacio, y acuérdate que empezamos arriba, bajo, subo, bajo, subo. ¿Ya viste? Está sencillo, ¿verdad? Espacio, espacio, bajo, subo, bajo, subo. Muy bien. Espacio, espacio, bajo, subo, bajo, subo. Y ya terminamos nuestro primer renglón. Como siempre, ya sabes que si no terminas junto conmigo, puedes poner pausa a tu video y después continuar. Y puedes pausarlo las veces que tú consideres necesarias. Ahora vamos a hacer nuestro segundo renglón. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Acuérdate que empezamos de arriba, bajo, subo, bajo, subo. Espacio, espacio. Ahora otros dos columpios. Bajo, subo, bajo, subo. Muy bien. Espacio, espacio, bajo, subo, bajo, subo. Muy bien. Espacio, espacio, bajo, subo, bajo, subo. Y ya terminamos nuestro segundo renglón. Vamos por nuestro tercer renglón. Acuérdate que es en la palomita. ¿Listo? ¿Lista? Empezamos. Bajo, subo, bajo, subo. Espacio, espacio. Empiezo aquí arriba, acuérdate. Bajo, subo, bajo, subo. Espacio, espacio. Bajo, subo, bajo, subo. Muy bien. Espacio, espacio. Bajo, subo. Bajo, bajo, subo. Muy bien. Ya terminamos nuestros tres renglones. Ahora aquí abajito, como siempre, vamos a escribir nuestro nombre. Escribe tu nombre. Una letra en cada cuadrito. Muy bien. Va quedando muy bien, ¿verdad? Muy bien. Ya escribí yo mi nombre. Tú escribirás el tuyo. Y así una vez que ya hicimos nuestros tres renglones de nuestro trazo del día de hoy y escribimos nuestro nombre, Así terminamos nuestra actividad de tu cuaderno de cuadro alemán del día de hoy. Cuídate mucho, ya sabes que te quiero mucho, te mando un beso y nos vemos en nuestra próxima actividad. Bye.